por qué no? por lo despeinada que andas? o la carita que andas? ah ya ya recibieron tu bendición muchachos? ah? pasaste a recibir bendición? no bueno ya me quiero cazar pasenme ese anillo gracias esta, mi anillo bendecido hola si cabal ah esta es segunda vez si cabal aquí en esta área todas las personas que compran algún souvenir o quieren por cuenta propia hacerse tener una bendición de parte de la iglesia con agua en el lucho pasenme que los le den su bendición y así este pedirle al señor de Chicula que los lleven también nuevamente a su clase caminamos para detrás otra vez y también por aquí por allá en el catálogo para donde vamos hoy pues? a comprarme y pues si entonces como les seguía contando este aquí ya toda la gente los que logramos pasar a lo que es este la la misa entramos y los que no pues solamente de afuera nosotros observamos y venimos a 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